Si eres nuestro amor y a quien me encuentre a ti Me entero, todos mis dulces sueños serán Que no tienes más que hacer Me entero, todos mis dulces sueños serán Que no tienes más que hacer Me entero, todos mis dulces sueños serán Que no tienes más que hacer Me entero, todos mis dulces sueños serán Que no tienes más que hacer Me entero, todos mis dulces sueños serán Que no tienes más que hacer Me entero, todos mis dulces sueños serán 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!